¿Dónde estás? Adórale a Jesús Y empieza a valorar lo que Dios ha hecho por ti Cándale conmigo y díselo Fue un alto precio Que pagaste tú por mí Cristo, maravilloso Fue un alto precio Que pagaste tú por mí Cristo Maravilloso Levanta tu voz y díselo fuerte Fue por mí Y también por ti Que murió en aquella cruz Que murió en aquella cruz Él dio todo por ti y por mí Adórale Reconoce el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros Con todo tu corazón Con todo tu corazón díselo Reconozco El valor Señor Y el precio De mi salvación Que tú lo que Dios ha hecho por ti Que tú lo diste con tanto amor Fue un alto precio Fue un alto precio Que pagaste tú por mí Cristo Levanta tu voz y díselo fuerte Levanta tu voz y díselo fuerte Fue por mí Y también por ti Que murió en aquella cruz En aquella cruz Reconocera tu voz y díselo fuerte Reconócelo en todos tus caminos Y valoremos El amor de Dios Que lo entregó todo Por amor a ti Y a mí Adórale a Jesús Te amo Padre Por las bendiciones que haces en nuestras vidas No te canses de hablar con Él No te canses de decirle Que lo amas Adórale a Jesús Con todo tu corazón Dile gracias Gracias Por ese alto precio Que pagaste tú por mí En la cruz del Calvario Gracias Jesús Gracias 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 Gracias